Charit Nicole Marín, una mujer transgénero, empresaria y estilista de la ciudad, generó controversia por aparecer en una pieza gráfica alusiva al Día de la Mujer en redes sociales de la Administración Distrital. El equipo de Enlace Noticias habló con esta mujer, integrante de la comunidad LGBTI, manifestando que a pesar de los buenos y malos comentarios, se siente orgullosa y agradece a la alcaldía por el reconocimiento de la participación de esta comunidad. La verdad, un poco confundida, porque no sé por qué todos los barranqueños, especialmente las mujeres en Barranca Bermeja, se chocaron con la imagen de la publicidad que hizo la alcaldía. Pues la verdad, lo estoy diciendo, yo no estoy representando ninguna mujer de naturaleza, simplemente halago que la alcaldía municipal de Barranca Bermeja nos tuvo en cuenta, nosotras las mujeres trans, en este reconocimiento que hemos luchado día a día para hacernos visibles ante una comunidad que es un poco machista. El llamado que hace hoy esta mujer transgénero es a la unión por la diversidad y no a la discriminación en la ciudad. Cuento con el amor de mi familia, con mis clientes, con mis amigos, con mi pareja, que ante todo es mi apoyo, mi motor, mis sobrinos. Las palabras valen de bien quien venga, y los términos vulgares que oscilaron en los comentarios de examen de próstata y cosas así, sí me tienen sin cuidado porque bien sé lo que yo realmente soy, pero mi género me identifica como una mujer que siempre he sido y ninguno de esos argumentos molestos, vulgares, me van a ofender, porque hasta en las religiones tampoco implica, porque sé que hay un Dios y es el único que le va a brindar cuentas y no al resto de personas que solamente juzgan y son igual de pecadores como yo. Nicole se siente orgullosa de su género a pesar de los malos comentarios, solo espera que el gremio de mujeres transgénero se les sea valorado los derechos y respetados por toda la comunidad en el distrito de Barranca Bermeja.